con ese auténtico golazo. Por el grupo 4, en Kiev, Francia complicó muchísimo su chance de acceder a la fase final de esta Euro 2000, que se disputará en Bélgica y Holanda, porque no pudo pasar de un amargo 0 a 0 ante los locales, ante Ucrania, y eso que volvía después de 11 meses a vestir la camiseta del seleccionado.